Hola, bienvenidos a un nuevo video para este su canal, Academia Virtual de Ajedrez. En esta ocasión continuaremos con la serie de clases de ajedrez para principiantes, manteniendo la misma idea, que es jugar contra los bots que tienen más o menos un nivel aproximado de principiante para ejemplificar de forma práctica cómo debe jugarse una partida de ajedrez, cómo se debe pensar, cómo se debe razonar y calcular también en una partida real. En general, comenzaremos dando una serie de principios para jugar de forma adecuada la apertura. Recordemos que la apertura es la primera etapa de la partida, que es donde tenemos que sacar a todas nuestras piezas a participar. Existen cuatro principios básicos, fundamentales. El primero es desarrollar todas las piezas que están atrás de los peones, a excepción del rey. Las torres, los caballos, los alfiles y la dama tienen que salir a participar para intentar atacar y darle jaque mate al rey contrario. Los peones no vamos a tratar de sacarlos, vamos a sacar dos o máximo tres en la apertura. Recordemos que la apertura es la primera etapa nada más, posterior a eso sí podemos mover más peones, pero hasta que todas nuestras piezas no estén participando, no voy a mover tantos peones. Tres máximo. Entonces, sacamos a todas las piezas, movemos poquitos peones, dos o máximo tres, ocupamos estas cuatro casillas que se llaman el centro del tablero. Mientras más cerquita estén nuestras piezas de ese sector, son más poderosas. Por lo tanto, hay que jugar, cada vez que podamos hay que jugarla cerca de ahí. Por ejemplo, si este caballo veo que lo puedo mover aquí a F3 o aquí a H3, la mayoría de las ocasiones voy a elegir F3 porque me queda más cerca el centro del tablero. Y por último, el cuarto principio es darle seguridad a nuestro propio rey, casi siempre enrocándonos. Aunque no siempre, no todas las ocasiones, pero la gran mayoría de las ocasiones nos vamos a enrocar. Hay algunas aperturas muy extrañas donde el rey permanece en el centro, pero eso es normalmente porque tenemos el centro cerrado de peones. Lo normal es que el rey se tenga que enrocar. Entonces, son cuatro principios. Recapitulando, sacamos a todas nuestras piezas que están detrás de los peones, a excepción del rey. El segundo principio es ocupar el centro del tablero, que son estas cuatro casillas. El tercer principio es darle seguridad al rey, que es siempre enrocándonos, bueno, casi siempre enrocándonos. Y el cuarto principio es mantener una buena estructura de peones, que es el principio más complejo de estos cuatro, pero por ahora vamos a conformarnos con saber que no tenemos que mover tantos peones en la apertura. Dos o máximo tres peones. Y en algunas aperturas excepcionales se pueden mover cuatro peones, pero no más. Porque los peones son débiles y mandamos a puros peoncitos a participar. Por ejemplo, luego muchos principiantes avanzan un peón, luego otro peón, luego otro peón, luego otro peón. Pensando que eso es como una especie de barrera, ¿no? Que van haciendo como una especie de barricada hacia el rey contrario, pero eso no funciona así. De hecho, los peoncitos son tan débiles que normalmente si los manda solitos se terminan perdiendo. O sea, se los termina capturando. Por lo tanto, vamos a evitar hacer eso. Y vamos a atenernos a la regla de mover dos o máximo tres peoncitos hasta que todas las piezas estén participando. Entonces sí vamos a poder continuar con el movimiento de peones. Pero en un principio no, solamente dos o máximo tres. Y eso solamente es para darle salida a las piezas y que los peoncitos ayuden a ocupar casillas centrales para que nuestro rival no las pueda ocupar con sus propias piezas. Ahora vamos a jugar contra este botcito que se llama Phillip, que tiene 400 de rating o elo, que es bastante poquito. Vamos a aprovecharnos de los errores que seguramente va a cometer porque al tener tan poquito rating seguramente es propio de un jugador que va recién aprendiendo a mover las piezas. Y que no tiene idea de los ataques muy bien, de las defensas, de los temas tácticos. Así que vamos a tratar de ir analizando jugada por jugada y ver en qué se equivoca y tratar de castigarlo. Vamos a comenzar con la jugada E4. E5. Recordemos que la jugada E4 ataca una casilla del centro y ocupa otra. Da salida a mi alfil y también a mi propia dama. Él jugó lo mismo. Jugó el peoncito a E5. Pues ahora hay que atacárselo, por ejemplo, con el caballito F3. Ok, lo defendió con el caballo. Ahora no me conviene comerme ese peón porque el caballo me capturaría y me gana más puntos. Mi caballo vale más que el peón que me como. Gano un peón pero pierdo un caballo. Recordemos que las piezas tienen cierto valor. Los peoncitos valen un punto. Los caballos y alfiles valen tres puntos. Las torres valen cinco puntos. La dama vale nueve puntos. Y al rey, como jamás se capturan, al rey se le deja que mate, se le asigna un valor de infinito. Por lo mismo que no tiene sentido darle ningún valor porque es ilegal capturarlo. Bueno, vamos a seguir con el desarrollo de piezas. Vamos a sacar, por ejemplo, a este alfil para poder enrocarnos. Sacamos el alfil a C4, por ejemplo. A esta se le llama apertura italiana. Ok, el caballito aquí. Aquí hay un montón de cosas que podemos hacer, pero vamos a jugar normalito y vamos a enrocar. Ok. Sacó su alfil a una buena casilla, una buena diagonal. Donde ataca, de hecho, por rayos X a mi rey. Ahora, lo que a mí me gustaría es jugar D4 para que este alfil pudiera salir. Pero si yo juego D4 de inmediato, podría no ser tan bueno porque me ataca con una pieza, con dos piezas y con tres piezas a esta casilla. Y yo solamente la estaré defendiendo con mi caballo y con mi dama. Por lo tanto, estoy defendiendo con menos piezas con las que me atacan. Por lo tanto, terminaría prendiendo el peón. Lo que puedo hacer aquí es preparar la jugada D4 con la jugada C3. A la siguiente voy a hacer D4. Bueno, él hizo una jugada mala que es repetir el movimiento de la pieza. Ya había sacado el alfil, por lo tanto, lo que tenía que hacer es seguir sacando más piezas. No mover la misma pieza otra vez. Y mucho menos regresarla porque la pone en un lugar peor de en el que ya estaba. En E5 estaba bien ubicado. Y en E7 no es que esté terriblemente ubicado, pero no había necesidad de moverla otra vez. En lugar de eso, se hubiera enrocado o sacado otra pieza. Ahora seguimos con nuestro plan de controlar el centro. Jugamos D4. Nos comen un peón, nosotros nos comemos al otro peón que ya habíamos amenazado previamente. Ok, G6. Ahora nosotros tenemos un tema táctico aquí. Los temas tácticos son aquellas jugadas o aquellas ideas que nos ayudan a tener algún tipo de ventaja. En este caso, vamos a tener ventaja de material. Aquí podemos observar que este alfil de C4 está atacando al punto F7, que suele ser el punto más débil de la posición enemiga. ¿Por qué? Porque solamente está defendido por el rey. Entonces, si nosotros lo tuviéramos atacado con dos piezas, no los podríamos comer. Y el rey no podría recapturar porque el rey no puede comerse a piezas que estén defendidas, porque se pondría en jaque solito, lo cual es ilegal. Entonces, una vez visto que el alfil ataca al punto F7, podemos atacarlo con otra pieza más. En este caso, con la dama en D5. Y es que la dama en D5, además de atacar al punto F7 apoyado con el alfil, también ataca al caballo de E4 que está desprotegido. Y normalmente, cuando hacemos una amenaza a dos cosas, en este caso al punto F7 y al punto E4, lo normal es que no pueda defender ambas y entonces yo le termino ganando algo de material. En este caso, si le llego a comer en F7, no solo le como el peón, sino que es jaque mate, porque imaginémonos que la dama ya estuviera ahí, el rey no podría comerme porque estaría protegida la dama por el alfil de C4. Y sus propias piezas le quitan los demás escapes, por lo tanto, estaría en jaque mate. Porque nadie defiende el peón de F7. Tendría que defender el peón de F7 con algo y entonces me comería yo el caballo. Así que vamos a jugar dama D5 porque parece ser una jugada completamente ganadora. Bueno, no defendió nada. O sea, es normal porque es un jugador de muy poquito rating. Se sobreentiende que no tenga muy buena visión táctica, ¿verdad? No se percató de la amenaza del mate en F7, tampoco del caballo E4. Lo normal es que se hubiera enrocado y ya yo le ganaba el caballito y pues le ganaba una pieza y ya no, pero no le daba mate. En este caso se dejó el mate seguramente porque no lo vio y un jugador de este rating suele omitir ese tipo de amenazas. Por lo tanto, vamos a llevar a cabo el dama por F7, que es jaque mate. Bueno, le ganamos al de 400 de rating. Ahora vamos a jugar con el que sigue. Esa también tiene 400 de rating. Vamos a buscar a otra de un poquito más rating. De 550. Vamos a jugar con este llamado Noel de 550 de rating. Bueno, tiene 150 puntos más de que nuestro rival anterior que tenía 400. Vamos a ver si mejora un poco. Vamos a jugar igual atacando el centro, desarrollando las piezas, dando seguridad al rey y moviendo poquitos peones. Son los cuatro principios que no tenemos que olvidar. Ocupamos el centro. Ok, una jugada mala. Siempre que nos permitan ocupar el centro, lo ocupamos. O sea, ya controlamos con un peoncito el centro. Ahora vamos con el otro peón, con el de D. A esto, cuando tenemos dos peoncitos en el centro, el de D y el de E, se le llama centro clásico de peones. Y es bastante bueno porque ataca todas las casillas de enfrente que pertenecen al campo enemigo. Es más para allá de la mitad. Por lo tanto, esas casillas están controladas por mis peones y no pueden ser ocupadas por sus piezas. Por sus peones sí, pero por sus piezas no. Por lo tanto, me da ventaja de espacio. Ahora, él sacó su caballo, que no sería una mala jugada en general. Pero casi siempre, el desarrollo de piezas va acompañado de al menos dos peoncitos que lo puedan sostener. Porque en este caso, se lo puedo atacar bastante fácil simplemente avanzando mi peón. Aunque no es obligatorio, yo puedo seguir con mi desarrollo de piezas. Pero una jugada molesta para el rival, pues siempre es buena. Simplemente le avanzo el peón y le molesto al caballo. Bueno, otra vez. No parece haber mejorado mucho desde los 400 a los 550 de rey. Sigue cometiendo bastantes errores, bastante evidentes. En este caso, el error es que le estoy atacando a un caballo y no lo quita. Simplemente mueve otra cosa porque no se da cuenta. Entonces, simplemente lo capturamos. Siempre hay que estar pendientes de eso. Nosotros creamos una amenaza. Si el rival no la defiende, pues hay que llevar a cabo la amenaza. Porque para eso la hicimos. Comemos al caballo. Ahora nos recaptura. Y ahora continuamos con nuestro desarrollo. Lo normal es que desarrollemos primero las que están en el flanco de rey. O sea, del rey hacia la derecha. Porque de esa forma nos podemos enrocar de una forma más rápida. Así que hay que sacar el caballito que ataca al peón del centro. ¿Ok? ¿Lo dejó? ¿Me lo puedo comer? ¿Lo capturo simplemente? ¿Ok? Movió la torre. Movió la torre a una columna abierta. Es cierto, pero no es lo que urge. Lo que urge es darle seguridad al rey. Porque no están siguiendo los principios. Hay que sacar otra pieza. Vamos a sacar el alfil aquí para amenazar el punto F7. Recordemos que el punto F7 ya está bajo amenaza por el caballo. Si le pongo al alfil ya van a ser dos piezas que atacan al punto F7. Que solo está defendido por el rey. Recordemos que el punto F7 se considera el punto más débil de la posición enemiga. Justamente por eso. Porque solamente está defendido por el rey contrario. Así que jugamos al alfil C4. Presionando al peoncito que no defendió otra vez. Pues lo capturamos. Aquí la pregunta es ¿con qué lo capturamos? ¿Con alfil o con caballo? Si capturamos con alfil es jaque. Y si capturamos con caballo. Creamos lo que se conoce como ataque doble. Que es cuando atacamos a dos piezas diferentes. En este caso atacaríamos a la torre. Y también atacaríamos a la dama de D8. Y como son dos piezas que valen más que mi caballo. No importa lo que él haga. Me voy a comer a la pieza que no defienda. Y entonces voy a ganar material. Porque habría perdido tres puntos. Que es lo que vale mi caballo. Y habría ganado al menos cinco. Que es lo que vale la torre. Así que yo creo que voy a comer con caballito. Haciendo el ataque doble que habíamos dicho a la dama y a la torre. Bueno no defendió ninguno. Lo normal hubiera sido que quitar a la dama. Y entonces yo me comía la torre. Pero bueno si no quita la dama pues la capturo. Porque esa es la amenaza principal que yo creé cuando comí en F7. Así que hay que capturar a la dama. Y tenemos un montón de ventaja que seguramente nos va a hacer ganar muy pronto la partida. Alfil por D8. Ahora otra vez tenemos este alfilzota en esta diagonal. Y este punto débil en F7. Si nosotros llegáramos con una dama a esta casilla sería mate. Entonces podemos buscarle un caminito. ¿Qué tal dama F3? Aprovechando que el alfil también defiende esa casilla. Intentaríamos dar algo parecido al mate del pastor. Jugamos dama F3. Ok. No lo defendió. Normal en un jugador de 550. Así que vamos a darle el mate. Y bueno ya llevamos 2. Quiere decir que entre 400 y 550 no mejoran mucho. Vamos a ver qué tal el siguiente. Esta bot que se llama Yanjai. De 700 de rating. Bueno otros 150 más. Vamos a ver si al menos siguen los principios de la apertura. Como hemos observado los jugadores de tan poquito rating. Ni siquiera se saben los principios de la apertura. O sea juegan los peones de los extremos. No se dan cuenta de las amenazas. No se enrocan. O sea cosas bastante fundamentales. Que nosotros podemos aprender bastante rápido y bastante fácil. Una persona que acaba de aprender a mover las piezas. No lo sabe por naturaleza. Lo tiene que aprender poco a poco. Entonces nosotros vamos a aprovechar que ya lo conocemos. Y vamos a jugar de acuerdo a esos principios. Otra vez ocupando el centro. Siempre les recomiendo que muevan el peón que está enfrente del rey. Dos cuadritos. Ahora después de E5. Nos han jugado los 3 bots igual E5. Que solo es una de tantas defensas. También nos podrían haber jugado este otro peón. Este caballo. Este peón acá. O este peón en un cuadrito. Hay un montón de defensas contra el peón de rey. Pero la más clásica es jugar igualito. Jugar simétrico. E4, E5. Otra vez le vamos a atacar el peón con nuestro caballo. Si no lo defiende. Me lo como bueno. No lo defendió pero me contraatacó. Al menos ya tiene una idea un poquito mejor. Esta bot. Pues vamos a comernos el peón de E5. Que es el que atacamos. Ok. Ahora. Me está atacando el caballo. Y también me está atacando al peón. Tengo que decidir a cuál voy a salvar. Lo normal es que salvemos al que vale más. En este caso. Mi caballo es el que vale más. Por lo tanto lo voy a defender. Ahora. ¿Con cuál lo defiendo? Lo puedo defender con este peón. Porque lo protegería. Así si la dama me captura. Yo capturo con peón. Y le habría ganado mucho material. Porque su dama vale más que mi caballo. Recordemos. El caballo vale 3. Y la dama vale 9. Por lo tanto no le convendría capturar. También lo puedo defender con el otro peón. Con el peón de D. Por la misma razón. Si me come. Yo comería de nuevo con el peón de D. Y la otra forma es simplemente quitar el caballo. Lo puedo regresar para acá por ejemplo. Pero vamos a aprovechar que podemos ocupar el centro. Y jugar D4. Bueno. No me comió el peón de E4. Pero me crea una nueva amenaza. Siempre hay que estar atentos. A la última jugada que hizo el rival. Porque normalmente es la que crea algún problema para mí. En este caso. El peón de D6. Me crea el problema. De que me quiere comer simplemente al caballo de E5. Y es verdad que mi caballo está defendido por un peón. Pero otra vez. Volviendo al tema de los valores de las piezas. No me conviene dejarlo que me lo coman. Por mucho que yo me vaya a comer a un peón de él. Mi caballo vale más. Me comería mi caballo. Que vale 3 puntos. Y yo le comería un peón que solamente vale 1. Por lo tanto. No me conviene. En este caso. Si hay que quitarlo. Porque aunque yo lo vuelva a defender. Digamos con este peón. Igual me lo come. Y me sigue ganando material. Porque como dijimos. Vale más. Hay que regresarlo. A la casilla C4. Vamos a regresarlo. ¿Por qué a la casilla C4? Y no a la casilla F3. Porque no quiero que me capture de peón. Y me ataque otra vez el caballo. Por eso lo voy a quitar a un lugar. Donde se le dificulte un poco más atacarme. Ok. Ahora ya recuperó el peón. Estamos iguales de material. Como vemos. Este bot. Si juega un poco mejor que el anterior. Al menos. Sus piezas. O sus peoncitos. Están en el centro. Su dama también. Aunque quizá la dama no sea tan precisa. Porque. A la dama no hay que sacarla tan pronto. En la apertura. Porque como es una pieza tan poderosa. Las otras piezas. La pueden atacar. Y entonces tiene que estarse quitando constantemente. De las amenazas. Perdiendo tiempos. Y eso no es bueno. En lugar de mover tantas veces la dama. Quitándote de las amenazas. Es mejor sacar el resto de piezas. Así que. Vamos a continuar desarrollando piezas. Vamos a sacar el otro caballito. O este alfil. Cualquiera de las dos. Este alfil aquí. Este alfil aquí. O este caballo aquí. Parecen ser jugadas aceptables. Pero bueno. Vamos a seguir. La regla del segundo campeón del mundo. Que se llamaba Emanuel Asker. Él tenía una pequeña reglita. De que es mejor sacar los caballos. Antes que los alfiles. La razón. Es que los caballos. Casi siempre. Van a esta casilla. Este caballo va a la casilla C3. Y el otro caballo. Casi siempre. Cuando sale. Casi siempre. Cuando sale. Sale la casilla F3. A estas casillas. Se le llama casillas naturales. De los caballos. Porque es donde normalmente salen. Entonces. Como de todos modos. Mi caballo va a ir ahí. Lo puedo sacar una vez. Pero. Los alfiles. No. No tienen esa. Esa cualidad. Los alfiles. Pueden variar su posición. Pueden salir aquí. O aquí. O aquí. O aquí. Dependiendo de cómo juegue el rival. Por lo tanto. Lo normal. Si no. Si no tengo muy claro. Qué va primero. Si el alfil o el caballo. Lo normal. Es sacar primero el caballo. Porque el caballo. Ya tiene designado. Digamos. Un lugar. Donde estaría bien colocado. Y el alfil todavía depende. De cómo se coloquen las piezas rivales. Entonces sacamos el otro caballo. Siempre pendiente. Que no me amenace nada. Ok. Como vemos. Este bot. Si juega mucho mejor. Sacó su pieza al centro. Me ataca una pieza. Pero no me preocupa. Porque está defendida. Por otra pieza mía. Y recordando el valor de las piezas. Me ganaría 3. Y yo le ganaría 3 también. ¿Por qué? Pues porque me come el caballo. Y yo le recapturo a su alfil. Por lo tanto. Saldríamos iguales. Y no me causa ningún problema. Por lo tanto. Lo voy a dejar ahí. Porque no quiero perder otro tiempo. Mejor. En lugar de mover esa misma pieza. Saco otra más. Y sigo mi desarrollo de piezas. Que es lo más importante. Recordemos. Voy a sacar este alfil. Porque si muevo a este alfil. Me puede hacer perder un tiempo. Comiéndome otra vez. Y yo tendría que mover otra vez. El mismo alfil. Por lo tanto. Para evitar esto. Voy a sacar este alfil. A la casilla E3. Que es una casilla. Que controla. Otra casilla central. En este caso un peoncito. Bueno. Ya está cometiendo un poquito de imprecisiones. Que A5. Es una jugada que no sigue. Ninguno de los cuatro principios. Que ya vimos. No desarrolla nada. O sea. Ninguna pieza de atrás. No ocupa el centro. Porque es un peón lateral. No ayuda a enrocar al rey. Para nada. Y tampoco. Desarrolla ninguna pieza. Ni mantiene buena estructura de peones. No hace nada de nada. Nada bueno. Solamente pierde un tiempo. Ahora yo voy a continuar con lo mío. Voy a jugar la dama. Quizá. A de dos. No. El alfiler de dos. Vamos a sacar el alfiler de dos. Otra jugada mala. Bueno. Después de varias jugadas buenas que hizo este bot. Ya empezó con las jugadas malas. Con los peones en el flanco. Y este tipo de errores. De mover los peoncitos de las orillas. Es bastante. Bastante común. En los jugadores que van recién aprendiendo a mover las piezas. Es característico de los principiantes. Ahora. ¿Qué hacemos? Pues nos enrocamos. Siguiendo lo que habíamos dicho. De desarrollar las piezas. Darle seguridad al rey. Es lo que toca. Esa jugada sí es buena. Ahora. Nosotros tenemos un peón gratis aquí. Este peón no está defendido con nadie. Así que me lo puedo comer. Con este caballito. Siempre hay que observar la última jugada del rival. Si no me amenaza nada. Por ejemplo. Este alfiler de siete. No me amenaza absolutamente nada. Así que tengo manos libres. De hacer lo que yo quiera. Y en este caso me doy cuenta. De que este peón está indefenso. Pues entonces lo capturo. Y además de ganar el peón. Ataco a la dama. Bueno. Lo que estaba diciendo. Le ataco a la dama. Si no la quita. Pues la voy a capturar. Porque es una pieza que vale demasiado. Es cierto que la dama está protegida. Por el alfil. Y por el peón. Y por el caballo. Pero no importa. Porque aunque me coma a mi caballo. Yo voy a salir ganando muchos puntos. Porque su dama vale nueve. Y mi caballo solamente vale tres. Por lo tanto. Gano seis puntos en el cambio. Simplemente le como. Y ya. Gané un montón de puntos. Ahora sí. Sí me está atacando al caballo. Porque me lo está atacando con alguien que vale menos. Me está atacando con un peóncito. Que vale uno. Y me está atacando un caballo que vale tres. Yo no quiero que me ganen puntos. Así que me voy a quitar a de dos. Simplemente. Cuando me atacan con una pieza que vale menos que la mía. Aunque yo esté defendiendo. No me conviene que me coman. Porque como les digo. Pierdo material. Por lo tanto. Ahí hay que retirarse. Ok. Esa jugada. Se pone en una buena casilla central. Tiene una buena diagonal. Y todo. Pero es una pieza que ya había movido. Lo ideal. Como dijimos. Es sacar a todas las piezas. El desarrollo es fundamental en la partida. Entonces había que sacar a una pieza más. Además. Este peón está indefenso. El peón de B5. Es una pieza indefensa. Porque está atacada por el alfil. Y ninguna pieza negra la defiende. Esa es una de las cosas que siempre tenemos que estar atentos. De una partida de ajedrez. ¿Qué es lo que está defendido? ¿Y qué es lo que no está defendido? Normalmente. Por lo que nos basamos. Todas las piezas que no están defendidas. Son objetos de ataque. Entonces. Nosotros podemos causarles problemas. Si este peón. No estuviera atacado por mi alfil. Yo podría buscar la forma de atacarlo. Para que él tuviera problemas. Pero en este caso. Como ya está atacado. Pues simplemente lo capturo gratis. Y doy hacke además. Cuando nosotros damos hacke. O sea. Amenazamos al rey. Él tiene tres formas de quitarse. Sí. De quitarse. ¿Puede mover al rey? Puede comerse a la pieza que está dando hacke. O puede interponer una en medio. Como escudo. En este caso. Por ejemplo. Cuando el rey estaba en la casilla E8. Tenía tres posibilidades. Quitarse a F8. Bloquear con el peón en la casilla C6. O con el alfil. Con cualquier cosa que estuviera entre mi alfil y su rey. O capturar al alfil. En este caso. Como a mi alfil no lo está atacando. Pues no se lo puede comer. Pero en una situación diferente. Si podría comérselo. Si lo estuviera atacando. Ahora que el rey se quitó. Pues ya perdió el derecho a enrocarse. Pero sinceramente en esta posición ya da un poco igual. Porque tenemos una dama de ventaja. Es un montón. Vamos a continuar abriendo la posición. Porque en ese tipo de posiciones. Es más fácil atacar al rey. Aquí lo que podemos observar. Es que este alfil es bastante fuerte. Controlando esta diagonal. Si yo llegara con una dama aquí. Podría dar mate. Ese es un patrón de mate bastante conocido. Entonces es por eso que. Que se nos suele ocurrir. Porque ya lo hemos visto en algunas otras partidas. Y lo recordamos. Entonces por ejemplo. Puedo llevar mi dama a la casilla H5. Amenazando la misma casilla E8. A la cual si llego. Saría jaca mate. Por lo tanto la voy a llevar ahí. Dama H5. Si no se da cuenta. Bueno. Si se dio cuenta del mate. Por lo tanto ya no lo puedo dar. Ahora. Si yo pongo la dama aquí. Él o ella más bien. Simplemente me come con la torre. Y perdí material. Pero si la torre no estuviera. Por ejemplo. Si el caballo lo hubiera dejado donde estaba. Ahí le hubiera dado mate. Con dama E8. Pero como se defendió. Hay que continuar haciendo otra cosa. Vamos a llevar. Vamos a traer la otra torre. La torre aquí al centro. Que todas participen. Es importante. Bueno. Aquí me crea un problema al alfil. Si quiero puedo capturar ese caballo. Pero a mí me parece que ese caballo. No está tan bien colocado. Así que mejor. Simplemente me voy a quitar. Voy a quitarme aquí la casilla de 3. Otra jugada mala. Su rey está en ciertos problemas. Porque. Está ahí medio solito. Tiene la dama muy cerca. Este alfil también. Este alfil también. La torre ya se colocó en esta columna abierta. Por lo tanto. Hay muchas piezas que pueden crearle. Amenazas potenciales al rey. Y si no hace nada. Pues. Lo van a. Lo van a terminar dando jaque mate. Ahora hay que llevar más piezas. Como llevamos por ejemplo. Al caballito. Podemos buscarle un camino al caballito. Por ejemplo. Caballo F3. Caballo H4. Caballo G6. Que daría jaque. Y atacaría a la torre. Es un caminito bastante. Fácil de ver. Una vez que ya se tiene cierta práctica. Y que le crea un problema real. Porque esta casilla. Es a la que se denomina. Una casilla débil. Es una casilla que no está protegida. Y no puede ser protegida. Por ningún peón. Por lo tanto. Es una casilla donde yo puedo poner piezas. Prácticamente de forma gratis. Así que vamos a ir para allá. Con este caballito. Ok. Mientras no veamos. ¿Por qué no? Continuamos con el plan. Nunca se percató del plan que teníamos. O sea. ¿Cuántos tiempos nos tardamos? ¿No? Uno. Dos. Tres jugadas. Y jamás lo defendió. Pues entonces llevamos a cabo la amenaza. Que era caballo G6. Ok. Se quita. Ahora me como la torre. Que está gratis. Que para eso jugué toda esta maniobra de caballo. El rey se quita. Porque estaba en jaque a la descubierta con la dama. Y ahora podemos seguir el acecho. ¿No? Con el alfil por ejemplo. Bueno. Aquí tenemos otra pieza gratis. Que es al caballo de A6. Como les digo. Siempre hay que estar atentos. De las piezas indefensas. Y es una de las razones. Por las que las piezas no salen a la orilla del tablero. Porque suele pasarles esto. De quedarse indefensas. Y nos las podemos comer en algún momento. Aquí en este caso. El alfil lo amenaza. Así que me lo puedo comer. Mueve al rey. Bueno. Hay que seguir creándole amenazas. Digamos con el caballo aquí. ¿Para qué el caballo? Pues para crearle el problema a la torre. Si no la quita me la como. Bueno. La quitó. Ahora hay que seguir sacando piezas. Cuando nosotros tenemos ventaja de material. Una de las cosas que nos conviene. Es seguir atacando. Seguir atacando. Así que lo que hay que hacer es. Tratar de llevar piezas al flanco. Donde está el rey negro. Por ejemplo. Este alfil lo podremos llevar acá y acá. Para crearle un problemita. O quizá traer la dama de alguna forma. Incluso el caballo tratar de llevarlo acá. Para atacar al alfil. Esa parece buena. El caballo. Porque amenaza dos cosas. Amenaza a este. Y amenaza a la torre de e8. No quito ninguna. Aquí lo que hay que hacer es valorar cuál me conviene más. Comerme el alfil de d5. O la torre de e8. Recordando los valores que dijimos al principio. La torre vale mucho más. Porque vale 5 puntos. Y además es gratis. El alfil no es gratis. Porque está defendido con el peón. Yo ganaría 3 puntos. Y perdería 3 puntos. Por lo tanto no habría ganancia ahí. Así que me voy a comer a la torre. Y le creo además el problema. Me comió una pieza. Pero yo le gané una pieza que vale más. Ahora fíjense. Este temita es bastante conocido. Le estoy atacando a una pieza. Que no le puedo comer de momento. Porque está defendida por otra pieza. Si yo le como al caballo que vale 3. Esta pieza me comería a la dama. Que vale 9. Por lo tanto yo saldría perdiendo mucho. Pero resulta. Que este alfil de d5. También está atacado por mi caballo. Entonces. El truco táctico es eliminación de la defensa. Así se le llama. Elimino a la pieza que está defendiendo. A la otra pieza. Simplemente la capturo con el caballo. Y una vez que sea recapturada con el peón. Me como al caballo de g8. Perdón. Entonces hacemos eso. Caballo por d5. Peón por. Y ahora sí. Caballo gratis. Ahora como ya es. Demasiada la ventaja de material. El mate tendría que venir muy pronto. Vamos a comernos aquí este peón que está indefenso. Ok. Ahora vamos a comernos este otro peón. Ahora observen. Esta dama hace algo que se conoce como una barrera. Esta dama ataca aquí. Y ataca aquí. Por lo tanto el rey está encerrado en este cuadrito. Estas dos también las tiene. También están dentro del cuadrito. Pero no las tiene porque está la dama también. Por lo tanto solamente las casillas marcadas con rojo. Son las que tiene el rey para moverse. Está encerrado en ese pequeño sector del tablero. Así que si yo trajera otra pieza para poder atacar a este rey. Probablemente le terminaría dando mate. Por lo tanto vamos a buscarle un camino a esta torre. El camino que se me ocurre es traer la torre aquí. La torre aquí. La torre aquí. La torre aquí. Para ayudar a dar el mate. Es un camino que parece un poquito largo. Pero es bastante seguro. Vamos a dar mate bastante pronto. Torre de 1. Torre de 3. Torre de 3. Ahora llevamos la torre donde queríamos. También podemos dar jaque. Pero el plan que teníamos también sirve. Torre aquí. Ahora podemos dar mate en dos jugadas. Podemos dar jaque por ejemplo con la dama aquí. El rey va a tener que moverse a la casilla a 8. Y podríamos poner la dama en b7. Dando jaque mate. Que es bastante típico. El mate típico de la dama. Dama b6. Rey a8. Y dama b7. Y damos jaque mate finalmente. Porque la dama está protegida por la torre. Recordemos que el rey no puede capturar a una pieza que esté protegida por otra pieza. Porque es ilegal. Una vez que amenazamos al rey y que no tiene escapatoria. Ahí se termina la partida de ajedrez. No es como algunos principiantes creen que te puedes comer a la dama. Y entonces te comen al rey. Eso no sucede en ajedrez. La partida termina en cuanto te crean la situación de jaque mate. Que es donde te atacan y no te puedes escapar. ¿Vale? Una situación donde el rey está bajo amenaza. Pero no tiene escape alguno. Vamos con el último bot. ¿Qué son los de 850? Vamos a jugar con Zara de 850. Debería ser un poquito más fuerte. Porque la anterior de 700 ya puso más resistencia. Ocupó el centro y demás. Vamos a ver qué tal se defiende Zara. Jugamos e4 otra vez. Si jugamos e4 contra 1. Hay que jugar e4 siempre para volvernos, digamos, expertos en cierta forma. De la misma jugada. Porque si jugamos en una partida una cosa. O sea, en la siguiente otra, en la siguiente otra, en la siguiente otra. Realmente no llegamos a jugar bien ninguna. Es mejor enfocarse en una sola y llegarla a jugar de la mejor forma posible. Bueno. Zara comenzó con una mala jugada que es h5. Porque es una jugada de peón de flanco. Eso no es bueno. Recordemos que las piezas, en especial los peones, hay que moverlos hacia el centro. Así que hay que continuar con caballo f3. Bueno. Esa tiene cierto sentido porque lo que prepara es un fiancheto del alfil. Recordemos que un fiancheto es cuando el alfil sale a la gran diagonal. O a una de las dos grandes diagonales. Que es la que va de esquina a esquina. El alfil ahí es bastante fuerte. La contra, digamos, que tiene fianchetar una pieza o un alfil. Es que toma dos tiempos. Toma mover el peón y después sacar el alfil. Pero suele compensarlo porque el alfil es muy fuerte realmente ahí. Ahora, como nos permitieron ocupar el centro, pues hay que controlarlo con d4. Otra vez tenemos el llamado centro clásico de peones. Que controla todas las casillas. Todas las casillas frente a los peones. Estas cuatro casillas marcadas en rojo están controladas. Continuamos con el desarrollo. Caballo c3. Otra jugada mala. Seguimos con el desarrollo. Alfil aquí. Esta jugada propone un cambio de alfiles. Pues no tenemos razón para no cambiárselos. No amenaza nada realmente. Ahora nos enrocamos. Él se enrocó. Bueno. Cometió dos jugadas malas. Que es a5 y h5. Pero fuera de ella ha jugado decentemente. Se enrocó. Sacó este peón al centro. Este alfil quizá también fue una jugada dudosa. Porque era el alfil que defendía a su enroque. Ahora las casillas negras quedaron un poquito débiles ahí. Que una casilla se debilite quiere decir que dejó de ser defendida. Sobre todo por un peón. Ahora vamos a tratar de seguir los principios que hemos dicho. La dama antes que las torres. Vamos a sacar la dama aquí para que las torres estén conectadas. O sea, se defiendan unas a otras. Ahora traemos la otra torre al centro. Bueno. Vamos a tratar de poner una torre en cada columna central. Esta aquí y esta aquí. Para que juntas ataquen las dos columnas centrales. Vamos a jugar primero la torre de FAE. Ahora la torre de AAD. Y hemos concluido nuestro desarrollo. Todas las piezas están participando bastante bien en el centro del tablero. Ok. Nos juega C5. Podríamos tomar. Pero mejor vamos a tratar de abrir nuestras propias columnas jugando E5. Lo que queremos es que nuestras torres participen bastante bien aquí. Ok. Jugó rey aquí. Creo que le podíamos comer aquí el caballo. No nos dimos cuenta. Que estaba indefenso. A ver. Entonces vamos a... Ok. Aquí lo que... Una de las ideas que podríamos tener es que este alfil ataca al peón de G6. Y con la dama también podría venir a G5 a atacar G6. El problema es que está defendida por este peón. ¿Vale? Entonces lo que podríamos hacer es tratar de eliminar ese peón defensor jugando E6. Bueno. Se quitó. Entonces lo como. Ahora ya no existe. Y ahora sí le puedo atacar este peóncito. Ok. Quitó su caballo. Aquí siempre tenemos que observar que podemos capturar varias cosas. Este peón puede comerse a este peón. Este alfil puede capturar a este caballo. Y este peón puede capturar a esta torre. Debemos preguntarnos cuál nos conviene de todas las capturas. Si comemos a este peón, él nos puede capturar con peón o con caballo. Y habríamos ganado pues nada. Porque comimos un peón y perdimos un peón. Si comemos a este caballo, está defendido por este peón. Y pues valen igual. Entonces pareciera que no estamos ganando nada. Pero si nos comemos a la torre, estaríamos ganando 5 puntos. Y perdiendo solo 1. Como extra vamos a coronar a la dama. Pero seguramente nos las van a capturar. O al menos vamos a pretender que lo van a hacer. Entonces perderíamos... No vamos a contar que vamos a perder los 9 puntos que vamos a coronar. Porque en realidad lo que estamos perdiendo es este peóncito. Que se va a convertir fortuitamente en dama. Coronamos dama. Nos van a comer seguramente. Ok. Y perdimos el peóncito. Pero ganamos una torre. Ahora podemos observar que este peón está atacado por esta torre. Pero está defendido por este caballo. Entonces podemos aplicar la misma que aplicamos en la partida pasada. Y eliminar a la pieza que está defendiendo. Simplemente nos lo comemos con el alfil. Y ahorita que recapture, nos comemos al peón que ahora está indefenso. Simplemente torre por E7, gana al peón. Ok. El rey está en serios aprietos ahí. Lo normal es doblar torres. O sea, traer la otra torre a la columna abierta para que se defiendan unas a otras. Ok. Él quitó su dama ahí. Vamos a seguir llevando más piezas. Hay que llevar al otro caballo al ataque. Caballo de 5. Mientras más cerca estén mis piezas de su rey, más peligro tiene. Ahora vamos a jugar... Vamos a crearle problemas a la dama. Este caballo, esta torre y esta torre están participando activamente. Pero mi dama y mi caballo todavía pueden entrar a crearle más problemas. Vamos a empezar con el caballo aquí. Es cierto que el caballo no suele estar bien en las orillas. Pero en este caso, creamos una amenaza concreta. De la cual no se dio cuenta porque tiene poquito rating. Y jugó B5. Es una muy mala jugada que le damos mate en poquitas. Simplemente le comemos la dama gratis. El rey tiene que mover acá. Ahora seguramente tenemos mate en dos jugadas. Vamos a jugar dama H6. Que amenaza mate en G7. La verdad es que ya era muy difícil. De hecho era imposible de parar al parecer. Sí, no había forma de parar el mate. Porque le estamos amenazando dama G7 mate, dama H7 mate y dama H8 mate. Eran tres mates diferentes y de hecho no se puede defender casi de ninguno. Entonces aquí ya la derrota era segura. Ya jugamos cualquiera. Dama G7 por ejemplo, que era la que teníamos pensado desde un principio. Y damos H8 mate. Y bueno, esta ya fue la bot con más nivel de las que jugamos. Pero evidentemente todos eran principiantes, como dijimos en un principio. Tenían poquito rating. Emulan muy bien a un jugador que va comenzando a jugar ajedrez. Porque como observamos no tienen nociones de los principios del ajedrez. No desarrollan muy bien sus piezas. No se dan cuenta muy bien de las amenazas. Los principios que vimos de control del centro o de seguridad del rey. Pues no los siguen, no los conocen. Entonces es normal que un jugador principiante cometa sus errores. Pero justamente para eso es que vemos este tipo de videos. O damos este tipo de clases. Para que los jugadores que van comenzando se familiaricen rápidamente con esos principios. Y puedan mejorar muy rápido en el ajedrez. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. No olviden darle like, suscribirse, compartir y activar la campanita. Nos vemos pronto. Gracias.